Millones de indonesios acuden este miércoles a las urnas para elegir entre un candidato cristiano y otro musulmán como nuevo gobernador de Yakarta en unas elecciones que pondrán a prueba el pluralismo religioso en el país con más musulmanes del mundo. Unos 7,2 millones de personas están llamadas a votar en la segunda vuelta de las elecciones locales, a las que se presentan el candidato a la reelección, Basukita Hayapurnama, un cristiano de etnia china conocido como Ahok, Yanis Baswedan, musulmán como la mayoría de votantes. El radicalismo islámico con la organización Frente de Defensores del Islam a la Cabeza ha llevado a juicio a Ahok por blasfemo, ha organizado manifestaciones multitudinarias en su contra y le ha marcado como infiel prohibiendo a los musulmanes que le voten. Ahok fue el más votado de los tres candidatos que concurrieron en la primera vuelta el 15 de febrero con el 43% de los votos emitidos y Baswedan quedó en segundo lugar con el 40%. La policía ha desplegado unos 60.000 agentes para velar por la seguridad y prevenir protestas y disturbios que influyan en los votantes. El pasado mes de septiembre, durante un acto de campaña, Ahok hizo unas declaraciones en las que rechazó unas críticas de adversarios basadas en un versículo del Corán, por los que fue acusado de blasfemia por los islamistas y procesado por la justicia. ¡Gracias!